Dicen que para amar hay que sufrir en la vida Dicen que para amar hay que sentir la leve herida del amor Yo no creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Por el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz Y ahora me siento dichoso Todo me parece hermoso Si estás junto a mí Hoy sé que es así Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar ¡Nos vemos en el ritmo! ¡Nos vemos en el ritmo! ¡Gracias! 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 Que temprano para mí comenzó la Navidad Por si puedo vivir en amor y cantar Estoy que no me conozco Por ti puedo vivir en amor Ya, ya, ya encontré lo que buscaba Yo que antes no creía en nada Por si puedo vivir en amor y cantar Cuando me das un besito Mujer, mujer me hace temblar Por si puedo vivir en amor y cantar Que bonita te ves cuando te encuentro En tu batita japonesa y tu chancletita Cuando vuelvo a trabajar Por si puedo vivir en amor y cantar Que nuestro futuro es retoñosa Que la paciencia de la madre Y la cara del papá Por si puedo vivir en amor y cantar Se acabó el desarreglo callejero Y ahora en adelante seriedad Por si puedo vivir en amor y cantar Te quiero, quiero, te quiero Contenta, te quiero, callada Y cuando te pones brava te quiero más Por si puedo vivir en amor y cantar Voy a componer en tu nombre Dije alena con mi trompeta un cha 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 Por si puedo vivir en amor y cantar Hoy ni puedo vivir en amor y cantar Amada mía, cada día que pasa nena Te quiero más Y hoy yo creo que es así Porque estando contigo De todo lo malo me olvido Y me siento feliz Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Y hoy puedo vivir del amor Y hoy voy a llorar